Te siento débil, mi energía no es esa botella Cuanto te tengo en mi cabeza Un soldado bien armado pa' la guerra Pero me desarmas con tus piernas Tú me tiras palabras como si fuera metralleta Disparando a mil por horas mentiras inciertas Me haces daño con tu presencia No puedo más, rompes mi paciencia No hables de amor, no hables de pena Estar contigo para mí es una condena No hables de amor, no hables de pena Desde hace rato para mí eres ajena No hables de amor, no hables de pena Estar contigo para mí es una condena No hables de amor, no hables de pena Desde hace rato para mí eres ajena Me inundo a shots, van tres tequilas por la desilusión Una de ron, esto va por la decepción Vengame cero, póngame la canción Que quiero llorar y quiero llorar No me imagino una vida sin esa mujer Aunque la angustia me mate, tengo que volver Yo no sé, yo no sé qué me pasa Esos tragos me enturbian el alma No hables de amor, no hables de pena Estar contigo para mí es una condena No hables de amor, no hables de pena Desde hace rato para mí eres ajena No hables de amor, no hables de pena Estar contigo para mí es una condena No hables de amor, no hables de pena Desde hace rato para mí eres ajena Sé que nunca vas a aceptar Que tú tuviste la culpa Al fin me sentiré Como un títeré No hables de amor, no hables de pena Estar contigo para mí es una condena No hables de amor, no hables de pena Desde hace rato para mí Tú sabes Let's go Fuego, fuego Vaya impito Como tú solo sabes Tú no eres ajena No hables de pena No hables de pena ¡Gracias!